Tú sabes, mami chula, que uno lo que está pa' ti, hey, y he dejado muchísimas cosas, cero calles, cero chicas, tú y ya, hablamos ahora, espérate. Permíteme, prestame, negra, estoy en sentimiento, nosotros somos la bella y la bestia más real, y menos cuento que me castigue Dios y yo te miento, te lo juro por mi madre, que cuando te tengo cerca estoy contento y siento que me pongo malo, a veces se daña el 90 y compensate, me motivo pa' arreglarlo, hay que sacarte, date vueltas y los regalos, yo sueño con ser rico y tú vas a ver que al lado de ti voy a lograrlo, no es que estoy loco ni borracho, es que se siente heavy cuando hay pila de confianza y cero cacho, ya que tú eres mi chichillo, tu macho, espero que no te asustes, pero quiero hacerte 16 muchachos, ay Dios, y ella estaba en la llamada, mírala, no escucho todo, la he conquistado, no sé cómo comienzo, ya que tengo la mente inquieta, y un nudo en mi garganta que me aprieta, son 204 países, muchas personas en el planeta, me hago esta pregunta y nadie tiene la respuesta, porque a diario, estamos enfrentando una amenaza, creada por el hombre pa' disminuir la masa, ya no importa el dinero, ya no importa la raza, solo queda una cura, la vez quédate en tu casa, y el diablo, esperando por nosotras y en la corte, una vida que se va, uno más para el reporte, anda disfrazado de virus pa' que nadie lo soporte, viajando por el mundo sin visa ni pasaporte, todo esto estaba escrito, antes que suceda, el mundo baila por la plata y no quedamos sin moneda, ahora citamos jodido, el clavo y un toque de queda, se está acabando el mundo, así que sálvese quien pueda, si tanto creemos, ay por qué dudamos, no se imaginen el cielo, pa' el infierno que no vamos, no le echen la culpa a Dios, fuimos nosotros que fallamos, solo le damos rodillas cuando le necesitamos, señor te pido, pase la infinita, perdona nuestros pecados que son muchas y es la lita, por favor mete tus manos, que yo sé que sos bendita, y no se mueve en este mundo sin que tú no lo permitas, el mundo da muchas vueltas, pero no viene el otro día alerta, el coronavirus no tocó la puerta, terror de barrio, antes yo pintaba rana, pero las bendiciones me cayeron de la noche a la mañana, yo sé de hoy no de mañana, muchos se me acercan pa' venderme y no ando en esa dicampana, al falso lo despojo, al puro lo alojo, ambicioso, el signo del dinero está en mis ojos, estoy harto de pagato, mis antojos, con eso me sale presumir porque en mi lucha yo la cojo, mochino, suprim porque yo estoy en la onda, Santa Marta tiene culebra en el cuello y yo en la conda, paro calentándola si me apodan el microondas, todas mis vueltas son cuadradas, las de ustedes son redondas, si sabes que soy de barrio pa' que te inventas, todos mis tigres tan activos te frenan en 30, duermo picante que vos mal y en los 80, en el inicio de mi crisis papá Dios me dio un 90, 9 días de luto, es que le quedan a los haters, quisieron que el prieto se ponga bruto, en esta selva de cemento sobreviven los astutos, frontearon como Kevin, no duran ni dos minutos, ey, ey, evolución de un tigre, ey, ey, evolución de un tigre, ey, ey, si te pongo esta en la cuenta, me he dado culo de...